¿Qué es la exposición tecnológica? Tenemos también la propuesta por parte de los colegas del Departamento de Generalidad Eléctrica del área de comunicaciones de tal vez hacer una exposición de las imágenes de satélites meteorológicos que están bajando. Entonces la idea es que sea lo más integral de la promoción de la cultura espacial. Y recientemente encontramos a estos chicos que estaban probando el telescopio que habían ellos armado, es un alumno de la licenciatura en física, que están formando el club Astrowami. Esto es fresco, esta foto la tomé esta semana. Y están, les platicé de esto, están emocionadísimos, están viendo que tienen futuro. Tienen presente y tienen futuro. Entonces chicos, hay que entrarle al espacio, pero como bien dice Javier Mendieta, el espacio lo abarca todo. Finalmente esperamos, si el cielo lo permite, y me refiero a que no esté nublado, no más allá de eso, esperamos poder tener una sesión de astrofotografía. Bueno, a pesar de la contaminación lumínica que vemos aquí en la ciudad, esta foto se ve mejor en la pantalla, si quieren, luego se las comparto. Aquí lo que vemos es Júpiter, cerca de la constelación de Tauro, esta de Varane, en la constelación de Tauro. Esto fue en diciembre, me parece. Aquí se alcanza a ver un poco, se alcanza a ver Orión, los tres reyes magos les dicen también, el cinturón de Orión. Acá está la espada, y acá están las tallas alfa de Orión, para poder hacer una sesión de observación astronómica, con telescopios, aunque tengamos poquitos, y de astrofotografía, que es muy sencillo, muy sencillo siempre que esté despejado. Incluso tan sencillo que podemos tomar fotografías de la, no se ve mucho, luego se las comparto, de la estación espacial. Esta la tomé yo recientemente, y esta es una segunda toma, se ve aquí, son exposiciones de 20 segundos, 20 segundos, es lo que le carga la cámara digital, otra exposición de 20 segundos. Estaba seminublado y aún así se vio el trazo en la foto, y se ve perfectamente como la estrella, que es la estación espacial, se ve. Afortunadamente también, gracias a aplicaciones, la NASA lo difunde a través de su sitio de internet, de hecho tiene un servicio de correo electrónico, por el cual uno se inscribe y llega al correo electrónico de uno, el aviso de, voy a pasar por tu rancho, y a tal hora, en tal posición. Pero también hay aplicaciones, por ejemplo, para dispositivos móviles, gratuitas. Yo tengo una que tengo aquí en el iPhone y en el iPad. Bueno, esto sí, se dice que es. Sí. ¿Pero, señor Prentes? Y ahí está el logotipo oficial. Gracias. Señor Prentes, cerca de la estación espacial, también hay, dentro de algunas páginas que se han difundido, que existe la invitación incluso a hacer comunicación con la estación espacial, es decir, otra vez, por medio de la experiencia que tienen los aficionados, invitan a que hagan algunos pequeños transmisores y ellos dan incluso, pues en base a sus tiempos y ese seguimiento, que incluso puede haber una comunicación. Entonces, ellos presentan en la página que algunos jóvenes, algunos en diferentes poblaciones, incluso en América, en Argentina, que han hecho la comunicación con la estación espacial. Entonces, yo creo que sería una muy buena oportunidad, precisamente, para lo que esté impulsando la gestión espacial mexicana, es decir, dirigirlo a los jóvenes y que de alguna forma nos podamos involucrar. De hecho, también quería mencionar que existe un organismo, que es Space Generation, es decir, su página es spacegeneration.org, en la cual invitan a diferentes actividades, a que se hagan precisamente este tipo de actividades espaciales, desde el punto de vista, desde el aprendizaje de la física y de la matemática, dando la importancia a los jóvenes, hasta ese punto de hacer comunicaciones. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, mucho rescatar todo lo que hace este organismo a través de la Agencia Espacial Mexicana y la parte de la difusión, de la divulgación, hacia que podamos nosotros involucrarnos también con las actividades. Eso es lo que yo quería expresar también aquí en estas mesas. Bien. Bueno, y qué bueno que lo mencionas, por lo que, efectivamente, así como ha habido astronautas músicos, astronautas pintores, hay astronautas radioaficionados, digo, como... El radioaficionado no es un aficionado cualquiera, son radioaficionados profesionales, ¿sí? Y dentro de estos radioaficionados profesionales ha habido varios astronautas desde hace años. Incluso uno de ellos fundó un programa que luego auspició, auspició y sigue auspiciando a la NASA, que es el proyecto o programa JOVE, J-O-V-E, que es un proyecto para la promoción de la radioastronomía en estudiantes de nivel de bachillerato, high school, en el que con una infraestructura realmente mínima, muy económica, dentro de lo que son estos costos, estas cosas, se instalan antenas en las instituciones educativas, y los alumnos, sin importar cuál sea su orientación, están invitados a participar. Este programa lo ha implementado el bachillerato de la UNAM, tanto en la prepa nacional como en los colegios de ciencias y humanidades, y han hecho observaciones de radioastronomía muy importantes. Este programa lo funda un exastronauta que ya falleció, que era radioaficionado. E incluso este equipo de jóvenes de la UNAM, en 2007, si en 2007, recibió un reconocimiento por parte de NASA por la detección temprana de una emisión de radio por parte de Júpiter. Y estaban entusiasmados mismos. Incluso chicos que decían, no, yo no voy a estudiar ingeniería en algún estilo, voy a estudiar humanidades o ciencias económicas, se habían sentido muy estimulados por haber participado en esos proyectos, a pesar de no tener dentro de su vocación ya profesional el área de ciencia y tecnología. Y ofrece además, respecto a la fotografía y fotografía de la estación espacial, que por cierto, hay todo un sitio donde publican este tipo de fotografías, y luego también reciben reconocimientos algunas. Mientras que la estación espacial solamente puede ser vista, a simple vista, de noche, de hecho al atardecer o a la nochecer, porque es cuando todavía refleja el luz del sol hacia la Tierra, la radioafición, o la tecnología de los radioaficionados, permite detectarla, vamos a decir, verla en ondas de radio, o comunicarse con ella durante el día. Entonces, además de que se puede comunicar con ella también en la noche, siguiendo el horario nada más, su horario de actividad es el horario internacional, de acuerdo al melidiano cero, y al horario de Greenwich, en horarios en los que están activos, y la actividad también de la estación espacial se publica en internet, puede uno detectar en qué momento va a pasar, y cuando tienen programas de comunicación con el público, pueden los radioaficionados comunicarse con ella. Entonces, hay una infinidad de actividades para la promoción del conocimiento primero de la cultura, y finalmente de aquellas personas, aquellos jóvenes y niños que estén realmente interesados, y estén convencidos de que es su vocación, una forma de acercarlos a ese conocimiento, a esa vocación para que la desarrollen a futuro, para el beneficio propio de la sociedad. Y con esto, pues termino mi participación, agradezco su compañía, agradezco su interés, y los invito a que sigamos hablando, pensando y actuando para el espacio, y desde el espacio para el beneficio de nosotros. ¿Alguien más que quiera? ¿Jobel, tú que nos hospedaste? No, pues, yo lo que comentaba era que Raúl me había pedido que realizáramos este seminario, porque ya había tenido sus, digamos, las réplicas que generó en Iztapalapa, después en Coajimalpa, Azcapotzalco, Pacaba Xochimil, yo comentaba entre mis allegados que, yo decía, bueno, es que yo no le veo por dónde yo podría estar trabajando, en eso yo decía, bueno, me gustaría nada más decir, cooperamos con esto, con la organización, y darle la estafeta a alguien, he buscado una entrevista con el rector, le indicamos para que viniera, no he tenido respuesta, lamentablemente suele suceder que a veces como que no se entienden los alcances o la importancia de algunas de estas tareas, o también están involucrados en tantos trabajos, la figura de rector es una figura que firma documentos, todo eso, pero que muchas veces se saturan de actividades, y lamentablemente no tuvimos la presencia de autoridades el día de hoy aquí en la Guanzochimilco, pero sí el apoyo, por ejemplo, de la cobertura de mi departamento, la doctora Rosalinda Flores Echavarria, que de manera espontánea, así comentándole yo cuál era mi preocupación, me dice, pues ¿por qué no me pides a mí? O sea, me dice, tú piden el apoyo, tu área también te va a apoyar, el área de ciencias básicas, dice, entre los dos te apoyamos y tú ve y pides, habla, pide todo, yo estaba muy desesperado porque le había comentado errores que ni siquiera me han recibido, me dice tu jefe, y efectivamente mi jefa del departamento inmediatamente respondió a mi jefa del área de ciencias básicas, la área de Nájera, también me dijo, de inmediato cuentas con el apoyo, y tú pides la sala, ¿qué sala quieres? Todavía ayer estábamos haciendo las pruebas para el streaming, para la transmisión por medio de TV One en esta ocasión con el apoyo de CK, entonces, bueno, afortunadamente las cosas salen y espero que para la siguiente esto me haya servido a mí de experiencia para saber cuáles son los canales y los vericuetes para realizar este tipo de actividades, a mí me dio mucho gusto que hayan venido compañeros de otras unidades, personas de la agencia espacial que, digamos, hacen que haya valido la pena el esfuerzo, y gracias a Raúl por la invitación a participar en esto, a mí me interesa mucho, mucho la divulgación, la difusión, antes me invitaban mucho a los colegios de bachilleros, yo iba entusiasmadamente allá, aunque nos dieran nada más 20 puntos. también es buen amigo del doctor Javier Mendieta, fueron compañeros del espacio, en alguna ocasión, en esa reunión en la Embajada Alemana preguntaba Javier Mendieta, ¿cómo es que llegamos de The Right Stuff a los vaqueros del espacio? Atacaba Space Cowboys, hablando que ambos participaron y llegaron a ser de los cinco finalistas de la misión del Morelos 2, la vez. Diez. Diez. Ah, fueron diez, ¿verdad? Bueno, quedaron dos y uno se quedó aterrizado. Tres. Pero, siempre faltan los números. Ok, bueno, es que bueno que me corriges, qué bueno que viniste, por eso te hiciste tanto. Yo también participé. Sí, también participaste. Pero no quedé entre los diez. ¿Queraste entre ellos? Pero cien. Ah, ya, ya. ¿Cuántos aplicaron? Nuestro rector fue varios miles. Fueron varios miles. ¿Ah, sí? Sí. Yo ni el intento hice estaba apenas terminando la licenciatura. Y cuando veía a todos los demás, doctores, no, yo para qué, qué bueno que le entraste. Qué bueno que le entraste. en fin. Entonces, pero el doctor Fernández fue al que conocí personalmente ya en Porto justo antes de que finalmente fuera nombrado como rector de la universidad. Me acerqué para presentarle el volumen que habíamos producido gracias al apoyo de Francisco Flores Pedroche y platicar de lo que estábamos haciendo en la UAM. Y como yo sabía que era posible, era uno de los cinco candidatos de la UAM. De las cinco candidatos al rector en aquella ocasión, pues tenía yo que enterarnos de esto que yo consideraba y no solamente yo afortunadamente sino otros colegas consideramos que era importante que se hiciera y que se cultivara y que se fomentara el interior de la universidad. Lo primero que noté es que le dio mucho gusto. Él entonces estaba como rector de la Universidad Tecnológica de Altamira y estaba por restarse a Altamira porque estaba cumpliendo su gestión y le comenté que las actividades que estábamos haciendo y me dijo que en cuanto tuviéramos algo concreto de la visar aún él estando allá. Después nos enteramos que había sido nombrado nuestro rector general y cuando lo volví a ver después ya siendo el rector general inmediatamente me dijo Raúl encárgate de esto. Ya estaba muy en puerta la creación de la agencia espacial y me dijo otra cosa que me dijo Raúl debemos estar dentro de la agencia espacial como universidad debemos apoyarla. Y desde entonces me dio me encomendó a modo ex oficio que continuara con ese esfuerzo porque a veces es desesperante como menciona Jorge que de repente uno se topa con problemas con dificultades para poder hacer lo que uno quiere y que uno sabe que es en beneficio de la institución y en beneficio de la sociedad. Así su gestión nos ha ayudado nos ha ayudado mediante difusión mediante otras acciones sobre todo acciones a que esto finalmente florezca y el último empujón fue el que fue a dar Sergio Viñals cuando fue a visitarnos a la rectoría general después de que nos despedimos se retiró Sergio con su equipo Silví me dijo Raúl y ahora ¿qué sigue? Afortunadamente ya estaba trabajando yo en estos seminarios y ella me dijo ¿sabes qué? Hazlos tenemos que hacerlos hay que hacerlos en las cuatro unidades que ya están operando formalmente y vamos a hacer el que dices en octubre y el que sigue en la siguiente semana y el que sigue en la siguiente semana y dije no Silví espérame 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 vamos a ver si podemos ser un al mes considerando que diciembre estaba medio muerto logramos hacer el de octubre el 4 de octubre siempre he considerado que las fechas son importantes no indispensables los importantes logramos hacer el 4 de octubre el primer seminario el segundo fue en noviembre gracias a Rosalba y se atravesó diciembre gracias a Arturo Rojo pudimos hacer el de enero y Jorge que había tratado de acompañarnos por sus responsabilidades aquí en la unidad no había podido luego luego me dijo Raúl yo hago el que sigue en su chile y sí reconozco que le costó muchísimo trabajo mi reconocimiento personal para él mi admiración para Jorge es un profesor muy entusiasta y afortunadamente más terco que yo y por eso tiene los méritos académicos que ha logrado y te invito Jorge a que me sigas apoyando con ese entusiasmo al grupo que ya estamos formando que ya somos una treintena de profesores que cuente con nuestro apoyo a la agencia espacial y con esta base académica y los alumnos que se incorporen a ella les informamos que ya estamos trabajando para establecer firmar un convenio de colaboración ya le envié el borrador del convenio a Rosa María Ramírez para que dé una primera revisión y en una invitación posterior que te haremos llegar a la brevedad que nos sentemos a hacer la redacción fina del proyecto en los términos generales para que con ese marco del convenio general podamos darle espacio a los profesores que trabajan los proyectos con el apoyo de los alumnos con el desarrollo de los trabajos de licenciatura y de posgrado para que ayuden a cumplir las necesidades que tiene la agencia que son además necesidades del país gracias Mario por haber venido a la UAM esta es tu casa abierta al tiempo y estamos abiertos por supuesto a la colaboración de aquí hasta el infinito y más abierto muy bien pues a la agencia también le da mucho gusto que se estén realizando estos seminarios y los motivamos ustedes ya tienen motivación suficiente pero decimos que nos gusta mucho esto y esto se trata de que al espacio no podemos llegar solos necesitamos la colaboración de todos muchas gracias y ya Enrique otra vez en su gran creatividad otra vez es el autor quise tapar la falla el acrónimo que está proponiendo es PROTEDA PROTEDA Programa Transdisciplinario de Estudios y Desarrollos de Espaciales de la UAM gracias Enrique gracias colega gracias a todos gracias a los que no pudieron venir gracias a los que se incorporen porque gracias a todos ustedes es que esto tendrá frutos que necesita el país gracias 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 4 minutos nos habrá adiós un aplauso gracias gracias